¡Viva los brazos! Oh, no vas a hablar así le doy de Maranó. Oye, yo tengo el en menos. Yo tengo el en menos. Os thato en menos please me. Que ScriptureINед con su rupa mía se nos perdemos el en menos. Déjome el en menos pa' menúmano. Que soy el ohmlero. Y sin la rumba yo me voy a llamar Tendrero Luego la mano entiendo Luego la mano caliente Luego la mano caliente Tendrero con su banana Ahí no Dijo Tendrero Dijo Todos Un saludo